Ya estamos a punto de empezar la trail run 20k de carafel, ¿vale? Vamos a poner ya en meta, hemos calentado un kilómetro, pero vamos a ver, vamos a dar por todo y vamos a dejar chavales aquí, todo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Hemos hecho la primera subida y la primera bajada guapa, ¿vale? Desde el Massinger, pero todavía estamos por el bosquecillo, vamos, no hay muy buena posición, está claro, han pasado como 6-7 mujeres, ¿eh? Y el pelotón que va adelante, ¡ay, mira, corre, que da miedo! Además, creo que hay un chaval de campeón de Cataluña que está también tirado aquí. Segunda subida, chavales, y todavía no he terminado. Hemos empezado el primer cortafuego, la primera parte del cortafuego, mejor dicho. Todavía queda toda esa parte del cortafuego, que en Pepe ya está mamado. Esa señora que va ahí, me saca una delantera increíble, tío. La delantera mayor me saca más delantera que yo. Muy bien, gracias. Vamos a pasar el primer avituallamiento, grande por decirlo así. Cuando empecé la carrera, la verdad, voy a ser sincero en que tenía bastante malestares estomacales, ¿vale? No sé qué coño me pasa, pero cada vez que salgo de carrera, tengo malestares estomacales. Ahora, bueno, luego eso me estabiliza, no sé si es por los nervios o lo que sea, pero bueno, luego eso me estabiliza y ya luego ya sé que es mucho más fácil seguir corriendo. Pero al principio, tío, es una agonía. Es una agonía brutal. A ver, conservamos la mínima posición, más o menos. No ha cambiado mucho. Bueno, dos o tres personas me han pasado, poco más. He dejado un pelotón en la parte de atrás, en el avituallamiento, porque me había llegado con tiempo. Entonces, ahora vamos bastante, bastante bien. De tiempo, por lo menos. De posición, no lo sé. Ahora empieza la tercera subida. Porque tendremos que bajar esta parte de aquí. Con esto, a bajada. Y luego ya, es la subida de nuevo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar por las cuevas. Vamos a pasar. ¡Eh, eh! ¿Qué tal? ¡Eh! 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 The Historic Trail Calafel! ¡Wow! ¡Nos ha encantado! ¡Eh! 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 No se cazó a ningún habituamiento! O sea como paré en los dos habituamientos había tres y de esos paré en dos solamente él primero ni lo toqué tomé agua en ambos dos y creo que en uno solamente tome pasas pero por lo demás fue una carrera muy rápida también para mí sensaciones para mí al principio bastante bastante agobiantes osea al principio estaba muy muy agobiado salí de primero pero en 0 coma siempre y está Soledad rápido súper rápido o sea es campeón de cataluña con lo cual no había tu tía y hoy nos pasó a todos como nada según su tiempo fueron una hora 30 minutos yo hice 225 por lo demás después de la mitad de carrera después de los 10 kilómetros la cosa empezó a ir mucho mejor empecé a pasar personas también ya se notaba que toda la gente que lo había dado al principio estaba cansada después de los 10 kilómetros y nada pues eso lo típico o sea lo que pasa factura y la gente se quedaba rezagada mucho bastoneo también yo solo porque creo que era el único que llevaba bastones y el único que los utilizaba además esto sí es verdad de las chicas aquí van súper rápido o sea al principio cuando salimos cuatro o cinco me pasaron así súper rápido en los primeros 20 minutos y yo qué pasa tío pero qué está pasando todas iban muy muy rápido mucho nivel aquí también y nada después de la mitad de la carrera pues todo fue bastante mucho más ligero y mucho más llevadero la verdad que sí dos geles solamente me ha metido y la última parte de la carrera ya cuando estábamos llegando el pueblo es que es todo su vida porque calafel queda arriba como una pequeña colina su castillo está arriba y claro donde hacía la meta era en la parte del castillo muy guapo el recorrido por la parte de atrás del castillo bastante bastante curioso porque ves todo el castillo por la parte de atrás donde llegas también desde el castillo desde arriba donde que lo ves y tal llegas a ver también a todos los corredores cuando van llegando y a la misma vez tienes la imagen del castillo muy muy chulo y los senderos bastante bastante guapos muy bien que os voy a decir es un pueblo que me gusta así que pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo capítulo soy Ken Bepper y recordad la montaña está ahí afuera y no me sopa así que nos vemos